A confusión de las empresas hoy, es indispensable que las empresas innoven. Lo que pasa es que ahora es tan fácil para una compañía de afuera, ni siquiera de afuera, una compañía de un país, estar un paso adelante en tecnología, o un paso adelante en la creatividad en la que venden su producto, o en la que distribuyen su producto. Es muy fácil desbancar, o es mucho más fácil desbancar la competencia que antes. Entonces, el que no innova, se muere. Creo realmente que la innovación y la tecnología y el marketing digital es el camino básico para que una pequeña empresa crezca y se vuelva una empresa relevante aquí en Costa Rica. He pasado los últimos tres años dedicado a eso y me gustaría muchísimo, y me gusta siempre compartir este conocimiento y que ojalá muchísimas empresas más se beneficien de lo que se puede hacer innovando.